Hola queridos amigos y amigas, ya a puertas de celebrar la Navidad, celebramos esta Santa Misa, en este día por los enfermos, por los que sufren, por todos los que se encomiendan a la oración, y de manera especial rezamos por el eterno descanso del alma de Don Luis Enrique Espinal, que cariñosamente le decían, oramos por su paz eterna, por toda su familia en Caucasia, por todos ustedes, invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que el Señor esté con ustedes. En el silencio hacemos nuestro examen de conciencia y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Digamos juntos, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, el Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Amén. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus intenciones. Al acercarse las fiestas de la Navidad, te rogamos Dios eterno y poderoso, que tu verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Abrimos nuestros oídos para escuchar hoy el Salmo. Vamos a responder todos diciendo, Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubra a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado, tan gran misericordia se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados en ese momento de Zacarías. Zacarías soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó a los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen así en tu momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familia, amigos y amigas, estamos a puertas de celebrar ya la Navidad, la fiesta de la vida, la fiesta de la familia. Cómo de alguna manera el Señor nos invita a allanar nuestro camino, allanar nuestro camino y que de alguna manera el Señor nos invita a ese cambio de vida. Es decir, preparar nuestro corazón, nuestra alma, para que esa luz de Dios habite en tu vida y en aquellos que aquellos de alguna manera quieren de alguna manera entonar este canto a la vida. Que el niño Jesús pueda nacer en tu corazón, pueda nacer en tu alma, para que así juntos podamos celebrar la Navidad amando, perdonando, compartiendo y dando lo mejor que tiene el ser humano cuando se lo propone, el ser solidarios y compartir el pan con el hambriento. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino colocamos la vida de nuestros hermanos enfermos, los que se encomiendan a la oración y de manera especial coloco el alma del don Luis Enrique Espinal. Oramos también por la salud de Astrid Elena. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que hoy te presentamos será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera que se mezcla el agua con el vino, participamos de la divinidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, mi corazón contrito, purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podamos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad para que podamos celebrar con un corazón puro, el nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Levantamos el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la fe, recogimiento y devoción. Y que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Señor, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos cubran y nos libren de todo mal y peligro. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por cada uno de sus difuntos, especialmente por el alma de don Manuel Enrique Espinal, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente ese saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos nuestra comunión espiritual diciendo, Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Sangre de Cristo, enviágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos se alaben por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciéndole. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias por la vida, la familia, el trabajo, la salud. Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias a Jesús. A quienes hemos participado de esta Eucaristía, concédenos, Señor, tu perdón y tu paz, para que estemos siempre preparados a recibir dignamente a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Podemos quedar en la paz y en la esperanza del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y nos despedimos cantando. El camino que lleva a Belén hasta el bañe que la nieve cobrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde su ron Ropopompón, Ropopompón, Pompón Ave María Purísima Dios lo bendiga.